Pregúntanos por el chat, ¿cómo es posible que tenga 22 años? Pues porque tú empezaste a estar muy joven. Esto pasa con mucha gente, que parece, dices, lleva haciendo cosas años, ya, pero si has empezado muy joven... Los conocemos de la tele hace yo qué sé cuánto y en realidad tiene 22 años. Sí, relativamente joven, pero tampoco tanto, porque además me acuerdo que yo siempre quise ser actriz desde niña. Y mis padres me impedían, bueno, me impedían, me decían, como no, Esther, eres muy joven, todavía no te vamos a llevar a castings, ni vamos a buscarte representante porque queremos que tengas una infancia normal y alejada de la vida laboral. Además hay mucha polémica con eso, el tema de los niños, actores y tal. Y yo lo entiendo perfectamente a día de hoy, digo, normal, porque así, bueno, pues tuve una infancia normal yendo lo que tenía que hacer al colegio y, no sé, pues normal. Pero yo ya de niña era como, quiero trabajar, quiero trabajar. Y nada, hasta los 13, 14, pues no me... O sea, siempre me apoyaron en formar, mirar clases de teatro, pero no querían buscarme representante y que empezara a trabajar. A los 14 ya, que tenía el instituto y tal, y más o menos lo compaginaba, aunque he de decir que era pésima estudiante, pero bueno, siempre me las apañaba para no repetir y sacar más o menos normales las notas, pues ahí ya me ayudaron a buscar repre. Fui a la escuela de interpretación también para seguir formándome y ahí a los 14 empecé a ir a castings y a hacer alguna cosita muy pequeña. Pero Elite fue con 17. Con 17. Elite lleva ya como siete temporadas, ¿no? Lleva ya unas cuantas. Elite ya... Es que la verdad no me he visto Elite. O sea, he perdido el hilo ya. Yo creo que vi la primera temporada. Claro, es que ahora ya son siete. Claro. Ponte al día. No, pero han cambiado mucho además. Sí, ya no estamos en ninguno de los originales. Claro. ¿A ti el tema esto de cuando representantes empezaron a tener fama y tal, ¿te entró como mucha paranoia? ¿Mucho de como locura? ¿Lo llevaste bien? Bueno, yo es que como siempre tuve muy claro que quería dedicarme a esto, pero a trabajar, ¿no? No pensaba en el otro lado. Es como que, bueno, nunca perdí el foco y el norte de lo que era mi objetivo. Pero sí que es verdad que fue un cambio muy fuerte y nada ha vuelto a ser lo mismo. Ya. ¿Cómo era? Y si hay cosas que he hecho de menos, por supuesto. Hay cosas a las que me he tenido que acostumbrar, digerir. Pero bueno, también siempre he tenido el apoyo de mi familia, unos padres que siempre como que me han arraigado mucho, pero desde niña, ¿no? A lo que realmente importa en la vida y eso me ha ayudado también a saber llevarlo y a soportar también los momentos un poco desestabilizantes que sí, he pasado por muchos. Claro, porque tú ya no es tanto, ¿no? Que esto es un poco lo que es la fama, ser conocida y tal, sino que llegaste a un extremo que eres la cuenta española más seguida de nuestro país, de Instagram, ¿puede ser? Muchas. O sea, estamos hablando de un nivel de decir locura. Sí, sí, sí. Una cosa es ser muy conocido, que es difícil, pero hostia. Esa es la cuenta más conocida de España. Y en cuestión de poco tiempo, ¿no? Además fue porque tú empezaste con una cuenta de... Sí, nada. Imagínate, antes de Elite había hecho una peli ya o dos y alguna cosa así muy pequeñita, pero no, nada, tenía nada, nada. Como cualquier persona. Y fue muy loco, fue durante las tres temporadas. Bueno, y luego también habiendo terminado Elite yo, que lo terminé ya hace un par de años, creo, también pues siguió ya subiendo, ¿no? Como que ya la bola... Ya, es como que ya es sin par de... Rueda y rueda y rueda. Cuando ya llega una cantidad de seguidores tan alta y tanta fama y tal, al final es bola de nieve. Pero es verdad que la gente en España, bueno, yo a todos los sitios que he ido, o sea, por lo general es bastante amable. No sé si también tú tienes esa percepción de en la calle y demás. Yo creo que no, no sé, la gente es muy amable en general, ¿no? Que te pidan una foto, te pidan tal. Yo, vamos, nunca he tenido... No sé si tú alguna vez has tenido experiencia de agobio, de tal, de no sé qué, pero yo por lo general... A ver, tampoco estoy, ¿no? Es un poco lo que transmite, ¿no? O sea, si transmite ser buena gente y tal, yo creo que la gente se porta bien, ¿no? ¿Tú crees que puede ser, no? Creo yo. Bueno, también depende de cómo te topen, ¿no? Igual alguna cosa graciosa o rara te habrá pasado, seguro. Sí, alguna cosa sí, no sé. Pero tampoco he tenido así... A ver, si ha habido momentos a veces de un poco de agobio en alguna situación porque se aglomera gente, se junta una cosa o otra otra y al final es más como el grupo o el que se vaya aglomerando una cantidad de gente el que hace más como que sea complicada la situación. Pero sí, no, en general he tenido, por suerte, experiencias como muy desagradables y sí, en España siento que es muy educada la gente y bastante respetuosa y discreta que se agradece. Pero en Latinoamérica también, ¿eh? Tienen una educación allí y siempre te tratan con un respeto. Muy cariñoso. En Latinoamérica, ¿no? Muy cariñoso. Es que hay que ir a Latinoamérica. Hay que ir a México, coño. Hay que ir a México. Hay que ir a México, coño. Es que además México, pero si es que nadie te puede decir que no le guste México. Creo, o sea, a ver, que habrá gente, pero yo es que siempre todo lo que oigo hablar y lo conozco yo porque he ido mil veces, pero Ciudad de México, además Ciudad de México es como frenético, es un no parar, es una energía desbordante de ciudad y es que yo no conozco a nadie que haya ido y no lo ame. O sea, no, no, estás haciendo una campaña por México espectacular. Está grabando a la audiencia de su casa. De hecho, nosotros, yo en teoría voy a Ciudad de México. Bueno, en teoría no. No sé si vosotros vais a ir, pero... Yo lo sé. Para ahí estaré. Si me llevaré. Si me gustarlo, no gustaría, ¿no? No.